Mi papi es el mejor del mundo Él es muy divertido No sé Últimamente he tenido problemas con papá Ah, definitivamente me voy de la casa El viejo no me entiende Ahora comienzo a entender al viejo Mi papi es el mejor del mundo ¿Qué razón tenías, papá? Esta historia continuará toda la vida ¿Qué razón tenías, papá? ¿Qué razón tenías, papá? ¿Qué razón tenías, papá? ¿Qué razón tenías, papá?